¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, Mario, nos encontramos rumbo a una hermosa playa de Puerto Vallarta. Dicen que es la más hermosa de Vallarta, pero no sabemos. Nosotros vamos a verificar y les vamos a decir. Exacto, porque Mario, la verdad, hay muchísimas playas hermosas aquí en Puerto Vallarta, pero esa en TikTok se clasifica como la más hermosa de toda Vallarta. Vamos a ver si es cierto lo que dicen la verdad en TikTok. Y pues ahorita vamos por aquí, por la carretera. Cuando venga a Puerto Vallarta, por lo regular, la van a tener que recorrer a huevo. Es la carretera 200, es la que te lleva rumbo a Colima, Guerrero, Michoacán. Incluso, Mario, para los turistas que vienen con destinatario 100% a Puerto Vallarta, pues la van a usar para ir, por ejemplo, a Boca de Tomatlán o a Mismaloya también. O a Mismaloya. A muchos lados. Y pues esta playa está a más o menos 10 minutos de Puerto Vallarta. En carro. Porque si te vienes caminando o en bici, está pedazadito. O en microbus, que es un camioncito de unos 40 minutos. Es la ventaja, Mario, que aquí se puede llegar en microbus. Justamente se deja más o menos en la playa. Hay que decirles cómo se llama. Ah, de veras. Todo eso no les hemos dicho. ¿Cómo se llama? Se llama Playa Esmeralda. La playa más hermosa de Puerto Vallarta. Vamos a ver, Paul, a ver si es cierto. De hecho, Mario, esta playa, si la buscas en Google Maps, pues de volada te va a aparecer. Nomás pones Playa Esmeralda y te aparece rápido. Ya está registrada. Ajá, exacto. Para que se ubiquen, Playa Esmeralda queda, aquí está la carretera 200. Y se van a ubicar en este letrerito que dice Playa Esmeralda y Sierra del Mar, que son unos condominios que están ahí. Ajá, exacto. Y pues aquí está la entrada, vas a bajar no sé cuánto, sinceramente, yo nunca he venido. Vamos a conocerla igual que ustedes. No sé, Mario, pero de todos modos, eso sí, les voy a comentar que aquí nada es privado, ¿eh? Así que, Mario, vamos a Playa Esmeralda que tenemos que bajar este tramito y de ahí ya se encuentra fácilmente la playa. Te quiero comentar que este es uno de los famosos pasillos de esta playa también, por lo que lo distingue. Porque hagan de cuenta que con el atardecer aquí se pueden tomar unas fotos muy bonitas. ¿Ah, sí? Con este pasillo que ahorita vamos a pasar para bajar a Playa Esmeralda. Mira, Paula, está una cascada, hay un arroyito, ¿eh? Un arroyito y es natural, ¿eh, Mario? Pasaba por debajo de la carretera. Sí, es cierto, ya vi que viene de las montañas. Sí, este sí es natural, un río. Fíjate, como para acostarse, me imagino que debe estar helada, ¿eh? Oh, sí está bien helada. No, sí está helada. Y justo, Mario, es lo que les quería comentar. Vengan, vengan, mira ese hermoso pasillo que pasamos justamente por el río. ¡Ah, entonces ese es el pasillo! Sí, no existe otro pasillo. Imagínate cuando llueve fuerte. ¡Fum! Baja todo corriente ahí. Y pues mira, también aquí dice Playa Esmeralda para que se guíen. Ajá, exacto. Y aquí están unos condominios, aquí y ya, aquí está el pasillito. Que debes de pasar a fuerzas para llegar a esta hermosa playa, que la verdad me gusta porque está chido. Nunca había venido y se ve bonito. No, pues no, mira, vas por el arroyito. Ajá. Y incluso cuando te bañas, aquí te puedes enjuagar con agua dulce, ¿eh? Claro. También te puedes resbalar aquí también porque ya sentí como resbalosito aquí. Pero imagínense, Mario, este bonito paisaje con el atardecer que esperemos lo logremos ver. Allá está el mar. No más que el sol no se ve, Paul, porque el sol está más de este lado. Bien, Mario, ahorita ya nos llegó el momento de relajación. Donde sentarnos. Sí, fíjate que sí es bonito para relajarse aquí. Exacto, es muy padre. Y más ahorita como cuando vienes a ver un atardecer, pues más... No nos vamos a bañar porque no traemos ropa. Sí, no traemos ropa y no queremos ensuciar esta bonita playera. Yo, pues no me quiero... No, más que nada porque no traemos ropa, no traemos con qué sacarnos y pues el carro se humede. Pero la verdad sí les recomiendo que vengan a visitar, si vienen a Puerto Vallarta, vengan a visitar playa Esmeralda. Mira, está bonito. Ahorita está tranquilo, fíjate, no sé en la tarde o en la mañana como esté. No sé, Mario, pero fíjate que alrededor, yo pienso que como las 12 a 3, 4 va a estar muy lleno porque ahorita ya es tarde y estaba lleno. Sí, ya se está empezando a ir la gente. Y luego, ajá, exacto, apenas ahorita. Pero, o sea, pueden venir ya sea tipo 10, 12 de la mañana y aprovechar un bonito rato. Porque yo siento que es la área más sola. No, y fíjate que es bien fácil el acceso. Yo pensaba que iba a ser más complicado porque nunca había venido. Pero está muy, muy fácil. Y relajante. Incluso si tú te mojas con agua salada, como les vuelvo a decir, ahí en la entrada te enjuagas con agua dulce. Es lo chido y lo bonito. Pero, Paul, este, mira, ya está partiendo cocos. Ajá, ya está partiendo cocos. Yo pienso que agarró los que estaban allá. Ajá, yo también pienso lo mismo, Mario. No creo que haya agarrado unos nuevos. Nos ganó la idea. Aunque fíjate, Mario, es algo que me sorprende también. Que aquí hay mucho coco, mira. Las palmeras tienen muchos cocos. Sí, pero has de saber que aquí las quitan para que no les caigan a las personas. Ah, sí, como a mí. No me caí el coco. Te va a caer en la cabeza. Exacto. No me caí el coco. Hasta la semana. No me caí el coco. de verdad esperemos les haya gustado pues esta aventura y este bonito paraíso porque lo pueden aprovechar gratis la verdad son cosas gratis como dice paul aquí todo no te cuesta ni un peso solamente si quieres venir tú aquí con tu comida con tu familia con tus bebidas aquí lo haces a gusto y es lo único que te va a costar pues pero es para pasarla bien paul y a ti que te pareció esta playa a mí la verdad sinceramente de todas las que conocemos de vallarta cuánto le pondrías a esta playa le pondría un 8 mario exactamente un 10 no yo también te iba a decir 18 la verdad está muy padre pero así como está de bonita y hermosa esta playa hay muchísimas en puerto vallarta sinceramente lo hacen llamar esta playa la más hermosa de puerto vallarta sinceramente pues si nos queda de ver un poquito pero porque está un poquito pequeña un poquito pequeña la verdad después se llena mucho como cuando mucha gente imagina de cómo se hace el montonaje y hay playas muy bonitas y muy grandes y yo la verdad si le doy un 8 sinceramente sinceramente como vallartenses a ustedes turistas si llegan a venir le damos un 8 a esta playa y porque hay muchísimas más ustedes dan su opinión de la playa esmeralda los invitamos a que vengan a puerto vallarta ya que conozcan todas las playas de vallarta que es muy imposible recorrerlas en un tiempo de una semana porque son bastantes pero si conocer la mayoría como lo es esta playa que es una de las que identifica puerto vallarta o las muertos que es la céntrica como bocas de tomatlán como las gemelas como varias playas y la verdad si si ustedes vienen a puerto vallarta si les recomendamos que vayan a visitar casi todas las playas y paul pues yo pienso que aquí vamos a finalizar este vídeo exacto mario esperemos les haya gustado es un poco informativo y un poquito para pues venir a relajarse y la verdad haganlo ustedes y llegan a venir a puerto vallarta dejen su like suscríbanse activen la campanita y mario recuerden por favor irnos a seguir a facebook ahí estamos subiendo contenido distinto también de youtube para que vayan ahí a ver más cosas sobre nosotros para divertirse más que nada no vernos a nosotros recuerden seguirnos en instagram y pues paul yo pienso que hasta aquí le dejamos este vídeo así que mario nos vemos hasta el siguiente vídeo nos despedimos con esta bonita vista del mar y mario hasta la próxima así que hasta la próxima nos vemos esperemos les haya gustado este vídeo y